Mi vida transcurría normal Como la de cualquiera que anda por ahí Luchando como todo el mundo Tratando de sobrevivir No había tiempo para el amor Pero en cierta forma sí vivía feliz No te esperaba y de pronto llegaste Cambiaste mi mundo, me sentí feliz Fui tu pasatiempo Fui tan solo para ti Cuando te aburriste Como si nada te miré partir Tan bien que estaba Pero llegaste cuando yo no te esperaba Y te adueñaste de mi vida Y de mi alma Desde ese instante Te empecé a querer Tan bien que estaba Pero al mirarte comencé a bajar la guardia Me desarmaste con tu risa Y tu mirada Y mírame que estoy Muriéndome por ti Tan bien que estaba Fui tu pasatiempo Fui tu pasatiempo Un pasatiempo Fui tan solo para ti Cuando te aburriste Cuando te aburriste Como si nada te miré partir Tan bien que estaba Pero al mirarte Pero llegaste cuando yo no te esperaba Y te adueñaste Y te adueñaste de mi vida Y mírame que estoy Muriéndome por ti Por esa risa y esos ojos Que me mataron Desde que los vi Tan bien que estaba Tan bien que estaba